Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal Bueno, espero que estéis pasando un viernes estupendo Y nada, yo lo que os traigo hoy son los productos favoritos del mes Que madre mía de mi vida, ya hemos terminado el mes de enero Y hace nada que estábamos en navidad Así que cómo corre el tiempo, Dios mío Pues nada, lo que os traigo es eso, los productos favoritos de este mes Lo que más he estado utilizando, así que sin más, comenzamos Bueno, como base de maquillaje, realmente para todos los días Lo que más utilizo, prácticamente lo único que utilizo a diario Es esta CC Cream, que es la CC Cream de Herborean a la centella asiática Me encanta porque tiene un aspecto súper natural Es lo que llevo puesto ahora mismo Y bueno, pues en el vídeo anterior, en el vídeo del miércoles Os hice un tutorial de mi maquillaje diario Y mientras me iba maquillando os daba consejitos De cómo conseguir una piel madura pero una piel bonita Y utilizaba esta CC Cream porque ya os digo, es lo que utilizo siempre de diario Da una cobertura muy ligera pero deja un tono de piel unificado Y un aspecto muy natural y muy radiante en la piel Así que me encanta y como favorito, pues la CC Cream de Herborean Luego, cuando he hecho un maquillaje pues más elaborado Si he tenido que asistir pues a algún evento O he tenido algo más importante que hacer en el día En el que requería ir un poquito más pulida Pues he utilizado muchísimo esta base de maquillaje Que me encanta, o sea, me encanta Se ha convertido en una de mis bases favoritas Es la Even Better Glow de Clinique Y lo único que me queda un pelín oscura Es el tono más clarito que he encontrado Que es el CN52 Neutral pero a mí me queda un pelín oscura Yo tengo la piel muy clarita Así que me queda oscurita Así que para aclararla y que quede mi tono perfecto Lo que hago es que la mezclo con la Light Wonder de Charlotte Tilbury Que es otra de mis bases favoritas También me gusta muchísimo Así que como base de maquillaje Estas dos son mis favoritas del mes Yo os digo, esta de Even Better de Clinique Me encanta porque tiene un acabado precioso Deja un acabado de piel natural Con un glow natural precioso O sea, me encanta Es una base de maquillaje que me ha gustado muchísimo Y bueno, la Wonder Like de Charlotte Tilbury también Pero bueno, ya conocéis un poquito más sus características También es una base que deja un aspecto muy natural en la piel Y también me gusta muchísimo Y la combinación de las dos me encanta Bueno, como maquillaje de ojo Sin duda alguna mis favoritas son estas dos paletas de aquí Esta que es la Nude Nude de Huda Beauty Que es esta paleta tan maravillosa Que sacó para Navidad Me encanta O sea, tiene una tonalidad La paleta que me gusta muchísimo Los tonos que tiene Aparte la calidad de las sombras es maravillosa Y bueno, me gusta muchísimo Ya os digo, la utilizo mucho Tanto para maquillajes diarios Como para maquillajes un poquito más sofisticados Y luego, otra también que me encanta Es Sultry de Anastasia Que también es la paleta que sacó para Navidad Y es esta paleta A ver, voy a quitar el pincel que luego se cae Ahí Y es esta paleta que también es preciosa Y que igualmente que la otra La podemos utilizar para hacer maquillajes más sencillos Porque tiene tonos totalmente neutrales Como maquillajes un poquito más sofisticados Como ahumados y demás También es súper bonita Y también la he utilizado muchísimo Ya os digo, es que es lo que he utilizado Básicamente en los ojos Pues realmente desde que las compré en diciembre Es lo que más he estado utilizando Sin duda Las dos paletas excelentes Y de una calidad estupenda Y bueno, pues muy bonitas Para el rostro sin duda alguna Como favorita la paleta de Hourglass Que también sacó para Navidad Bueno, como estamos en Enero Se nota mucho los productos favoritos De los que nos han ido regalando en diciembre Todas las cosas que salieron para Navidad La verdad es que es una paleta maravillosa O sea, maravillosa Si tenéis aún la oportunidad de conseguirla Porque sé que está agotada Pero el otro día Yo pasé en Sephora Sol Y la tenían expuesta Y no ponía agotada Porque normalmente Aunque tengan expuesto un producto Cuando está agotado Ponen agotado en un cartelito Y aquí no En ninguna de las dos paletas Que sacó Hourglass Que tenían las dos En Sephora Sol En ninguna de las dos Estaba el cartelito agotado Así que Que no sé si es que la tendrán Pero ya os digo Si la tienen Y todavía podéis haceros con ella Os la recomiendo muchísimo Porque es una paleta De una calidad increíble Me encantan los polvos Y he estado Vamos, es lo que he estado utilizando Desde que la compré En el rostro Prácticamente O sea, he estado utilizando Tanto los polvos Como estos para sellar Como los coloretes El iluminador El bronceador Es todo lo que he estado utilizando Para el rostro Ya os digo Me encanta Es una delicia de paleta Y estoy encantada De haberla cogido Bueno, para mis cejitas Este mes ha sido Un descubrimiento Este producto aquí Que ha sacado Benefit Que como veis Es un bolígrafo Como los bolígrafos antiguos De Vic Que tenían muchos colores diferentes Y que tú ibas sacando El colorcito Bueno, pues es igual Es un boli así Como veis Y tiene Diferentes colores Trae dos colores Uno marrón más oscuro Y otro marrón más clarito Para hacernos la cejita Y luego trae un iluminador Para iluminar Lo que es justo El arquito de la ceja Y trae un corrector Para difuminar Los pelitos Que queden por arriba Y definir un poquito Mejor la ceja Vaya Es un producto Maravilloso O sea Maravilloso Desde que lo compré Que además Yo no iba a comprar Este producto Para mí Sino que me lo había encargado Mi cuñada Sonia Y fui a comprárselo a ella Pero el chico De Sephora Que me atendió De Benefit Me dijo ¿Quieres que te lo pruebe? Y bueno Pues yo siempre Siempre digo que sí Porque me encanta Pues eso Ver las cosas Como quedan Y demás Y le dije Sí, sí Claro Total que me lo probó Y cuando vi la ceja Dije Me lo llevo también Para mí Y bueno En qué momento O sea Es un producto Maravilloso Os lo recomiendo También muchísimo Y ya os digo Se ha convertido En un favorito No solo de este mes Sino en un favorito De cejas Vaya Es genial Como corrector Mi corrector favorito Born in this way De Too Faced El que es El multiuse Yo he usado También el otro El normal Y también es buenísimo Pero ahora mismo El que tengo en uso Es este Y es el que estoy utilizando Y la verdad Es que está genial Es un producto Que cuando yo lo compré Dije bueno Pues sí Está bien Pero tampoco Para tirar cohetes Pero no La verdad es que Está súper bien Lo que pasa es que Yo había oído hablar Tan tan bien De este producto Que cuando Oyes hablar Tan tan bien De algo Esperas que sea Pues eso Casi mágico Pero la verdad Es que es un producto Maravilloso Tiene una cobertura Excelente No reseca para nada Lo que es La zona del contorno Del ojo Que eso es algo Muy importante Y sí Es uno de mis Correctores favoritos Bueno Vamos con pestañas Y este mes Como máscara de pestañas Que más me ha gustado Y la que saco Como favorita Es Light Nobs Drama De la marca Lancome Me encanta Tiene un bupillón Que como veis Es un poquito Especial Porque está como Curvadito Me gusta muchísimo La aplicación De la máscara Con este bupillón Creo que queda Genial Separa las pestañas Y las dejan Y las dejan Muy bonitas Y bueno Pues es mi Máscara favorita Del mes de enero Vamos ahora Con labiales Y aquí os tengo Que mostrar Dos labiales Que son los que Más he estado Utilizando En este mes Uno es el que llevo Puesto Que es este Labial de MAC Tan bonito En este tono Es Peach Blossom Y es de la gama Crimson Tiene un tono Melocotón Precioso Deja el labio Súper hidratado Es como un poquito Traslúcido Pero deja un labio Súper bonito Un color precioso Para todos los días Lo utilizo muchísimo Y lo utilizo Junto con este Perfilador De Kiko Que es el Número 302 De los Creamy Color Y también Me encanta La combinación De este lápiz Con este labial Ya os digo Lo utilizo muchísimo Sobre todo En lo que es el día a día Y otro labial Que también Me encanta Y que he utilizado Muchísimo Es este Labial De la marca Elizabeth Zardin Es este rojo Clásico Precioso Es este de aquí Que creo que lo he sacado También en favoritos Del año Pero es que tiene un rojo Que me encanta Y ya os digo Cada vez que voy a coger Un rojo Mira que tengo Pero siempre Últimamente Tiro de este Porque me gusta Muchísimo Y este Yo me lo pongo Con el perfilador Red De MAC Porque le va Genial Mirad Le va muy muy bien El perfilador Y el combo Que hago Es ese El perfilador Red De MAC Y el labial De Elizabeth Zardin Que bueno No os he dicho El número Os lo digo Ahora mismo Es el 01 Power Red Y bueno Es súper bonito De mis favoritos Del mes Lo he utilizado Lo he utilizado Muchísimo Y bueno Vamos ahora Con moda Y en cuanto a moda Os tengo que sacar Este bolsito De aquí Que me encanta Se ha convertido En mi bolsito favorito Y es que mirad Que cosa tan mona Es una preciosidad Os lo he enseñado Ya en varios vídeos Me gusta muchísimo Tanto el color Como la forma Lo que es El cierre Me encanta Y luego también Me gusta mucho Porque lo podemos Convertir en Riñonera Y también Queda precioso Da un efecto Al look Muy chulo Muy desenfadado Y me encanta Tanto utilizarlo Como bolso Bandolera Como utilizarlo De riñonera De ambas maneras Me gusta muchísimo Así que como favorito Este mes Este bolso Precioso De la marca Martín Aca Bueno ya sabéis Que los pendientes Me encantan Y que utilizo Muchos pendientes Diferentes Siempre me preguntáis Por ellos En los vídeos Pero estos de aquí Se han convertido En una sesión Me los pongo Un montón Son unos pendientes De mango Que son de nueva temporada Me los habéis visto En los looks De la semana Y bueno Lo habéis visto Ya varias veces Os lo he sacado En varios vídeos Y se han convertido En uno de mis pendientes Favoritos Porque ya os digo Son preciosos Quedan puestos Súper bonitos Y nada Tenía que enseñarlos Como favoritos Este mes sin duda Porque me los he puesto Hasta la saciedad Y ya para terminar Con estos favoritos Quería enseñaros También estas cadenas Que también son Favoritas del mes Esta combinación Me encanta Y bueno Son estas crucecitas Que son tan monas De la marca Marketplace New York Son preciosas Es plata bañada En oro Y luego mi inicial Que es de La casa Dime que me quieres Que también tienen Unas cosas Súper chulas Y me encanta La inicial La compré yo En diciembre Porque pasé a la tienda A comprar regalitos Para navidad Y ya pues yo Me autorregalé A mi misma Y bueno Las crucecitas Me las regalaron Los reyes Y no puedo estar Más contenta Con las dos Porque me encantan O sea Son súper bonitas Y me las pongo Todo el tiempo Y bueno Ahora ya sí Hasta aquí El vídeo de hoy Estos han sido Todos mis favoritos Del mes de enero Espero que os haya gustado El vídeo Que hayáis pasado Un ratito entretenido Conmigo Y nada más amores Me despido de todos vosotros Hasta el domingo Os quiero muchísimo Y nos vemos muy prontito En el siguiente Pues eso El domingo Chao